...se refleja también en el cuerpo. Sería una decepción hacer todo esto para no poder terminarlo. Seguro que me quitaría de encima otros 5 kilos si me retirase el exceso de piel. La segunda fase ha terminado. Toca centrarse en la tercera. Todavía tienen que deshacerse de esos 23 kilos en la tercera fase. Si de verdad quieren sobreterse a la cirugía de retirada de piel, tendrán que volver a la intensidad de la primera fase. A continuación... Quiero que le metáis más caña. Tenéis que seguir. Tienen que hacer sacrificios. Y después... Están de camino ahora mismo. Veremos qué aspecto tienen tras un año completo.